Muy buenos días, mis queridos amores. Con la gracia de Dios, nuevamente nos encontramos para dar inicio a nuestra clase. Y ahora damos adelanto a nuestra clase de lenguaje. Y hoy vamos a avanzar un tema que a mí me apasiona mucho, y es el verbo. Nosotros vamos a hablar del verbo, y nosotros sabemos que hemos aprendido que el verbo es aquella palabra que le da acción a la oración, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, en el verbo se fundamenta la construcción de la oración, o sea, es tan importante el verbo que sin verbo no se podría realizar la construcción de una oración. Y además dice, expresa la acción de un fenómeno, el proceso de realización de una actividad, lo que habíamos dicho, ¿no? Lo que le da la acción. Vamos a pasar, y dice, determinamos la actitud del hablante o la objetividad del hecho expresado. Ah, el verbo también nos ayuda a determinar la actitud del hablante, la objetividad del hablante, o la acción que está expresando. Y para expresar esta situación, lo hacemos de tres modos. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. ¿Qué es el indicativo? Es una acción real, cierta y objetiva. Como por ejemplo, voy a mencionar acá a algunos de sus compañeritos. Michelle cumple con la responsabilidad. Renzo ha leído las instrucciones de la tarea. Nicolás ganó el concurso de deletreo. Estamos haciendo una acción, estamos enfocando una acción real, una acción cierta y una acción que es objetiva. Cuando nosotros hablamos sobre lo que es lo subjuntivo, estamos hablando de un deseo, de una duda o una posibilidad. Yo deseo algo o yo dudo de algo o pienso en algún posible. Por ejemplo, acá tenemos. ¿Ustedes creen que retornemos a clases? Estoy expresando una duda. Deseo que Ibar realice sus actividades. Tal vez realicemos el concurso de deletreo. Tal vez deseemos, tal vez realicemos el concurso de deletreo. Es una posibilidad. En el que deseo que Ibar realice sus actividades, estamos hablando de un deseo. Yo deseo mucho ver esas tareas. Deseo ver sus trabajos. O puedo poner deseo que Casia realice sus actividades. Yo deseo que Casia haga su tarea, que realice sus actividades, que siga haciendo. Deseo, deseo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del imperativo, nosotros estamos hablando de una orden o un pedido. Se usa en segunda persona y en presente. Cuando nosotros hablamos de orden o de pedido, estamos hablando de los siguientes ejemplos. Mateo, cierra la puerta. O de repente alguien dijo, ¿me puedo ir al baño? Sí, claro. ¿Ya está saliendo? ¡Ey, Mateo, cierra la puerta! ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando una orden. Estoy haciendo un pedido. Si digo, cierra la puerta, solamente doy la orden. Pero si digo, por favor, cierra la puerta. Estoy haciendo un pedido. Bueno, lee con alegría. Lo propio, ¿no? Estoy haciendo un pedido. No está con gritos. Lee con alegría. Puedo decir, a ver, Demian, ¿por qué está triste? Lee con alegría. O puedo decir acá, sonría las visitas. Puede de pronto, Gabriela, estar enojada en casa y alguien toca la puerta y mamá, antes de abrir la puerta, un momento, Gabriela, sonría las visitas y recién irá a abrir la puerta. Ahora bien, hemos aprendido el indicativo, que es la acción real, cierta y objetiva, el subjuntivo, que es deseo, duda o posibilidad, y el imperativo, que es orden o pedido. Y este se usa en segunda persona. Muy bien, formas no personales de los verbos o formas apredicadas. Los verbos tienen forma. Y ya desde el año pasado veníamos recordando y hablábamos, ¿verdad? El infinitivo, cuando los verbos terminan en ar, er, ir. En el gerundio, cuando los verbos terminan en ando, endo, yendo. Y el participativo, que es do, da, to, ta, cho, cha, y so, sa. Entonces, acá vamos a pasar a lo que son los ejemplos. Ar, er, ir. Cantar, comer, sufrir. Ando, endo, yendo. Andando, viniendo, cayendo. Do, da, cantado. Comprimida. To, ta, abierto, abierta. Cho, cha, satisfecho, cosecha. Sosa, impreso, presa. Muchas veces en el gerundio, muchos de nosotros no lo sabemos utilizar. En vez de decir, voy a poner un ejemplo. En vez de decir, leyendo, nosotros decimos, estoy leyendo. Y no hay leyendo. Lo correcto es decir, leyendo. Estamos comprobando, y les estoy demostrando que tenemos en el gerundio, ando, endo, yendo. No es, está caendo. Es, está cayendo. Entonces, acá es donde entra la regla del yendo. Y se los voy a poner en rojito para que no nos olvidemos. Entonces, estas son las formas apredicadas de los verbos. Son las formas no personales de los verbos. Ahora bien, nosotros para hablar de los verbos tenemos que hablar sobre lo que son las conjugaciones verbales. Y el año pasado ustedes hicieron algunas conjugaciones con presente, pasado y futuro. Nada más. Así lo conocíamos. Presente, pasado y futuro. Listo. O presente, pretérito y futuro. Pretérito es pasado. Ya, no se van a olvidar de eso. Entonces, cuando hablamos de presente, estamos hablando del hoy. De una acción que se está realizando ahora y en este momento. Yo estudio, tú estudias. Él estudia, nosotros estudiamos. Vosotros estudiáis. Ellos, ellos estudian. Y como ejemplo, acá les voy a poner algo real, algo del presente. Ustedes estudian en la unidad educativa americana. Nuestro verbo está justamente acá. Ustedes estudian en la unidad educativa americana. ¿Cierto? Sí. Presente, sí. Actual, sí. Ahora, miren. Tenemos tres pasados. ¿Se acuerdan que yo les decía? No es lo mismo decir, mis comí manzana a decir, he comido manzana. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que habíamos hablado y les había explicado? Muchos nos hemos olvidado. Pero ahora, a partir de este momento, ya no podemos olvidarnos. Y ya no podemos cometer el error también al hablar. Cuando nosotros hablamos de pretérito perfecto, simple, como decir, yo estudié, tú estudiaste, él estudió, nosotros estudiamos, vosotros estudiasteis, ellos estudiaron. Estamos hablando de un pasado que ocurre una sola vez y que la acción ya ha sido terminada. O sea, que no va a volver más. Entonces, como ejemplo acá, tenemos, estudié derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. O sea, esa persona ya estudió derecho. No va a volver a estudiar derecho. Si vuelve a estudiar va a ser otra cosa, pero derecho ya no va a estudiar. Ya fue. Ya estudió. O puede decir, Juancito Pinto murió el año 2015. Un momento, murió. Ya no puede volver a morir esa persona. Ya murió, ya fue, ya pasó. Entonces, acontece una sola vez. Es un tiempo que ya ha pasado y que no va a volver a acontecer. Ahora, cuando hablamos de pretérito perfecto compuesto, estamos hablando también de un pasado. Pero este pasado es un pasado que no ha terminado. Es un pasado que continúa en acción, continúa en el tiempo. Por ejemplo, vamos a agarrar acá. Hoy, Narda ha estudiado para el concurso de deletreo. ¿Cuándo ha estudiado? Hoy. Ha estudiado. O sea, es un pasado, pero que está en el mismo día. El pretérito perfecto compuesto es un pasado que no ha terminado. Puede estar dentro del mismo año, dentro del mismo mes y dentro de la misma semana. Pero es un pasado que no ha terminado todavía. Entonces, dice, hoy Narda ha estudiado para el concurso de deletreo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Hoy, hoy, ella ha estudiado. Entonces, es un pasado dentro del mismo día. Y se acuerdan, muchos se van a acordar el ejemplo que yo les di. Hoy, he desayunado arroz con leche. Y para usar el pretérito perfecto siempre. Ayer desayuné chocolatada. Ese ayer que desayuné chocolatada ya no vuelve. Ya terminó el día. Pero hoy, hoy, he desayunado arroz con leche es un pasado que todavía no ha terminado. El día no ha terminado todavía. Apenas está empezando. Entonces, yo, a primera hora, antes de dar la clase, he desayunado arroz con leche. Entonces, mi pasado está todavía dentro del mismo día, dentro del mismo tiempo que nosotros estamos viviendo. Se podría decir un pasado presente, algo así, para que me entiendan mejor. Entonces, cuando ustedes me dicen, profe, profe, Alejandro ha comprado la pizza. Hasta ahí está bien. ¿Por qué? Porque es un pasado que está dentro del mismo día. Y se lo comió. Pero yo todavía lo veo comiendo. ¿Habrá terminado? No, no ha terminado. ¿Verdad? Entonces, tendría que decir, y se lo está comiendo o y se lo ha comido. Porque es dentro del mismo día. ¿Verdad? Entonces, no nos vamos a olvidar. Hoy, Narda ha estudiado para el concurso de deletreo. Es un pasado que no ha terminado. Estamos dentro del mismo día. Por eso dice, hoy. Hoy, hoy, yo he desayunado arroz con leche. Tú, ¿qué has desayunado? A ver. Entonces, solamente lo que hoy has desayunado. Ayer, desayuné chocolatada. Y tú, ¿qué desayunaste ayer? ¿No? Un pasado que ya terminó. Que ya fue. Ahora tenemos otro pasado. Y es el pretérito imperfecto. Y es el pretérito imperfecto. Ah, antes de pasar a este. También se dice pretérito perfecto compuesto porque está compuesto por el verbo hacer. El verbo hacer está unido a otro verbo. Están dos verbos unidos. Por eso dice compuesto. ¿Ya? Ahora, pretérito imperfecto. ¿Qué nos dice del pretérito imperfecto? Yo estudiaba. Tú estudiabas. Él estudiaba. Nosotros estudiábamos. Vosotros estudiabais. Ellos estudiaban. Este pretérito imperfecto es más descriptivo. Es de descripción. Entonces nos está hablando de acciones que son repetitivas y acciones que son pasadas pero repetitivas. Y en tu libro, en nuestro libro, nos habla, ¿no? Y nos dice que estas acciones, que estas acciones son un hecho pasado pero son acciones que se iban repitiendo en ese pasado. Por ejemplo, acá tenemos. Cuando salíamos temprano del colegio estudiábamos en la biblioteca. ¿Alguna vez te escucharon decir al papá? Cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, nosotros estudiábamos en la biblioteca. Es una acción que ellos la realizaban constantemente en el pasado, pero era una acción repetitiva. O puedo decir, cuando éramos adolescentes, solíamos escuchar música clásica. Entonces, cuando éramos adolescentes, en el tiempo pasado, solíamos escuchar música clásica. Nosotros, antes, era algo recurrente, que escuchábamos constantemente. Un ejemplo con ustedes. Matías Gossalves gateaba por la sala. Era una acción recurrente. Él gateaba constantemente. Era una acción repetitiva, que lo hacía en el pasado, ¿verdad? Y, pues, ahora ya creció, ahora ya no lo hace, ¿verdad? Entonces, eso te habla este pretérito imperfecto. Es más de descripción y son acciones que se repiten, repetitivas, pero que se iban realizando en el pasado. Y este tipo de pasados generalmente responden a las preguntas de dónde, cuándo, cómo, por qué. Entonces, acá te está hablando. Cuando salíamos temprano del colegio, estudiábamos en la biblioteca. ¿Cuándo? Hace tiempo. ¿Verdad? Ahora tenemos futuros. Entonces, acá ya nos complican más. Porque nosotros habíamos aprendido presente, pasado y futuro. Y ahí se moría todo. Y vemos que las conjugaciones son varias. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, debemos considerar todas estas conjugaciones. Porque si de pronto alguien me dice, Estudié, hoy estudié piano. Hoy estudió piano. ¿Estará correcto? ¿Estará bien? No, ¿verdad? Si me dice hoy, entonces será, hoy he estudiado piano. Hoy. Ahora, vamos a los futuros. Cuando hablamos de futuro, tenemos dos. Futuro simple y futuro perfecto. El futuro simple. Yo estudiaré. Tú estudiarás. Él estudiará. Nosotros estudiaremos. Vosotros estudiaréis. Ellos estudiarán. Estamos hablando de acciones que se van a realizar en un futuro. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando de yo habré estudiado? Tú habrás estudiado. Él habrá estudiado. Nosotros habremos estudiado. Vosotros habréis estudiado. Ellos habrán estudiado. Este futuro de acá me está indicando una acción futura antes de otra acción futura. ¿Me explico mejor? Vamos. En el futuro simple. Alfredo ya habrá, perdón, acá. Alfredo ya habrá salido cuando nosotros lleguemos. Alfredo. Se entiende que Alfredo está dentro de la casa, dentro de algún lugar. Entonces, Alfredo ya va a salir. Hasta que nosotros lleguemos, Alfredo ya va a salir. Cuando nosotros lleguemos, él ya no va a estar. Entonces, me está hablando de un futuro antes de otra acción futura. Primero, ¿qué va a pasar? Primero, Alfredo va a salir. Y luego nosotros vamos a llegar y podremos hacer una fiesta sorpresa para Mateo Alfredo, ¿verdad? Entonces, eso te dice. Alfredo ya habrá salido cuando nosotros lleguemos. Otro ejemplo. Habré estudiado español tres años el año que viene. Te está hablando de un futuro dentro de otro futuro. O sea, habré estudiado español tres años el año que viene. ¿Qué me está diciendo? Que este es su segundo año. Y el 2021 recién será su tercer año de haber estudiado español. En este caso, ustedes están en quinto de primaria. Entonces, ustedes dirán, habré estudiado en el American School seis años el año que viene. Porque al año les toca sexto. O sea, estoy haciendo de cuenta que hemos entrado desde primero de primaria y estamos cuantificando desde ahí, ¿verdad? Entonces, habré estudiado en el American School seis años el año que viene. ¿Qué estamos diciendo? Que este año, con este año, están recién estudiando cinco años en el American School. Y con el 2021 serán seis años. Este año empezó lo que es la cuarentena, ¿verdad? Supongamos que empezó, bueno, estamos en cuarentena. La cuarentena empezamos desde enero. Pongamos de ejemplo, enero. Y no pasa hasta diciembre. Y al año continúa enero. Entonces, diremos. Y continúa, ¿verdad? Entonces, diremos. Habrán pasado dos años de cuarentena con el año que viene. Entonces, vamos diciendo que con este ha sido el primer año, un año. Pero con el año que viene ya serán dos años, ¿verdad? Ahora bien, vamos a trabajar. Coloreamos los verbos que estén en infinitivo. Y acá tenemos. ¿Quién me escribe en el chat cuáles son esos verbos? El verbo tenemos. Hablamos y comprar. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál está en infinitivo? ¿Hablamos o comprar? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es comprar. Muy bien. Ahora, me escriben en el chat. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? ¿Comiste o escribir? Escribir. No se olviden que hemos hablado de que el verbo en infinitivo es aquel que termina en ar, er, ir. No podemos olvidarnos. En gerundio, ando, endo, yendo y el participio, do, da, tota, chocha y so, sa. Ahora, identificamos al siguiente verbo en infinitivo. ¿Será ver o exprimo? ¿Quién escribe en el chat? Ver. Muy bien. Y el último, el penúltimo, será abrimos o nadar. ¿Cuál será el infinitivo? Correcto. Nadar. Y en el siguiente verbo. En los siguientes. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Correr o arreglamos. Correr. Ahora bien, acá nosotros tenemos una tarea bien sencillita. Que es conjugar. Entonces, saltar tiempo. Vamos a conjugar el verbo saltar en tiempo presente. Yo salto. Tú saltas. Ella salta. Nosotros saltamos. Ustedes saltan. Ellos o ellas saltan. Estamos hablando de esta conjugación del presente. Entonces, vamos a verificar si lo hemos hecho bien. Sí, lo hemos hecho bien. Yo salto. Tú saltas. Ellas saltan. Nosotros saltamos. Ustedes saltan. Y ellos saltan. Ahora con dormir. ¿Quién se anima a escribir la conjugación del verbo dormir? Si ya el primero lo hizo, yo duermo, ya no lo repiten. Hace el siguiente. A ver, vamos a ver. Y si ya tú duermes, está. Y el siguiente y el siguiente. Vamos. Yo duermo. Muy bien. Tú duermes. Ella duerme. Nosotros dormimos. Ustedes duermen. Ellos o ellas duermen. Ah, decía futuro. Yo dormiré. Tú dormirás. Ella dormirá. Nosotros dormiremos. Ustedes dormirán. Ellos dormirán. Muy bien las personas que están atentas en el chat. Entonces, tenemos que estar prestando atención. Vale. Nos hablaba acá, ¿no? En tiempo futuro. Nos estaba hablando de este tiempo. Del futuro. Ahora bien. Vamos al siguiente. Escribimos oraciones en el modo indicativo con los verbos propuestos. Viajar. Viajar en subjuntivo. Vamos a retroceder un poquito para recordar. No nos vamos a olvidar. Subjuntivo es deseo, duda o posibilidad. Indicativo, acción real, cierta u objetiva. Y el imperativo, orden o pedido. Volvemos a nuestro ejercicio. Viajar en subjuntivo. Bueno, acá ustedes pueden poner el ejemplo que deseen hacer una oración. El ejemplo que mejor les parezca, pero que sea en subjuntivo. En mi caso, tengo, tal vez viajemos a Tarija. Es una duda. No estás seguro. Vestir en imperativo. Mi ejemplo es, viste rápido a tu muñeca. Nadar en indicativo. Mi ejemplo es, Raúl nada en la competencia. Ahora bien, tenemos, subrayamos los verbos conjugados y escribimos el modo verbal empleado. Subrayado ya lo tenemos. Mire, Sandra juega con sus amigas. Entonces, nos dice que escribimos el modo verbal empleado. ¿Qué modo verbal se ha empleado? El indicativo. Ojalá compremos a un buen precio. Compremos. ¿En qué modo verbal está? En subjuntivo. Ella jala las orejas del muñeco. Ese jala está en indicativo. Camina más rápido. Ese está en imperativo. Muy bien. Deseo que viajes muy lejos. ¿Qué era el deseo? Subjuntivo. Esteban, cierra la ventana. ¿Qué es? Imperativo. Muy bien. Ya hemos terminado de completar la página 71. Nueve. Ahora, la tarea que tenemos es la siguiente para la carpeta. Vamos a conjugar el verbo desayunar y vamos a hacer ejemplos. Yo desayuno, tú desayunas, él desayuna, nosotros desayunamos, vosotros desayunáis, ellos desayunan. Y un ejemplo. Pretérito perfecto simple. ¿Cómo era el pretérito perfecto simple? ¿A qué nos hacía referencia el pretérito? A un pasado que ya había terminado. Y la acción ocurre una sola vez en el pasado, ¿verdad? Entonces, yo desayuné, tú desayunaste, él desayunó, nosotros desayunamos, vosotros desayunáis, ellos desayunaron. Muy bien, acá tenemos el pretérito perfecto compuesto. ¿Qué era el compuesto? Era un pasado que no había terminado todavía. Yo he desayunado, tú has desayunado, él ha desayunado, nosotros hemos desayunado, vosotros habéis desayunado, ellos han desayunado. Y el pretérito imperfecto que hemos dicho que es más de descripción, acciones que se repiten. Yo desayunaba, tú desayunabas, él desayunaba, nosotros desayunábamos, vosotros desayunabais, ellos desayunaban. Y aquí vamos a hacer un ejemplo con pretérito perfecto simple. Un ejemplo con pretérito perfecto compuesto. Y un ejemplo con pretérito imperfecto. Y lo propio en futuro. Tenemos los futuros y los vamos a ir trabajando. Yo desayunaré, tú desayunarás, él desayunará, nosotros desayunaremos, vosotros desayunaréis, ellos desayunarán. Y el siguiente futuro perfecto que es Yo habré desayunado, tú habrás desayunado, él habrá desayunado. Nosotros habremos desayunado, vosotros habéis desayunado, ellos habrán desayunado. Y hacemos un ejemplo con futuro simple y otro ejemplo con futuro perfecto. Esto lo vamos a hacer en la carpeta. ¿Ya? Y lo único que yo deseo de todo esto que vayan a copiar en la carpeta es justamente la definición del verbo que copiemos Los ejemplos de la objetividad del hecho expresado indicativo, subjuntivo, imperativo Pero esto ya lo tenemos en el libro Entonces esto de acá no lo van a copiar Vamos a evitarnos este trabajo ¿Les parece? Entonces, en la carpeta copiamos El verbo y su definición Vamos a copiar esto que no tenemos en el libro Formas no personales de los verbos o formas apredicadas Van a copiar esto en el libro Van a copiar esto en la carpeta Y les voy a pedir que Que en base a este ejemplo de estudiar Ustedes me realicen el suyo en su carpeta Entonces, para la carpeta Es Repito Esta parte del verbo y su definición Las formas apredicadas del verbo Y la conjugación del verbo desayunar Y para despedirme Un chistecito Vamos a hacer Voy a nombrar nombres Voy a dictar nombres al azar A ver Cassia Presente indicativo de temer Yo temo Nicole Pretérito imperfecto de partir Yo partía Vamos a mencionar A ver De pronto Vamos a poner a Se me vienen todos los nombres Ya Judith Futuro perfecto de amar Hijitos Muy bien mis amores Los quiero mucho Los amo Les deseo Todo lo mejor Que Dios los bendiga En gran manera Y bueno pues No se olviden completar La página 79 Y las páginas del cuadernillo Lo voy a poner en la plataforma Los amo ¡Gracias! ¡Gracias!